Sí, la verdad es que una alegría, porque nuestro último partido fue el 17 de diciembre aquí en casa, mucho tiempo entrenando, entrenar sin saber si vas a jugar o no es complicado, y bueno, pues parece que si no cambia nada a última hora, que esperemos que no, pues el domingo vamos a jugar aquí delante de nuestra afición otra vez, que sin duda todos tenemos muchas ganas. Sí, la verdad es que es complicado, porque estábamos en ritmo, y pues quieras o no todo esto para el ritmo de competición, si te toca a ti, pues tienes que estar en casa, los entrenos en casa no son lo mismo, entonces pues bueno, quieras o no, pues pierdes el ritmo, pero bueno, trabajaremos desde ya para intentar recuperarlo, sobre todo sensaciones de equipo, y nada, preparando el partido de Oviedo para intentar sacar una victoria. Sí, es un auténtico equipazo, también pues el entrenador Lezcano es un gran entrenador, creo que lleva los equipos siempre al límite, con grandes resultados, y bueno, pues han perdido solo tres partidos, creo que tienen un buen bloque con jugadores que están jugando muy bien esta temporada, así que bueno, pues ya te digo, trabajando desde hoy a saco para intentar competir y llevarnos la victoria. Sí, ellos tienen jugadores que juegan muchos minutos, tanto en posiciones exteriores como interiores, que están asumiendo mucho balón, muchos tiros, y bueno, pues intentaremos defenderles sus puntos fuertes, y sobre todo reencontrarnos un poco a nosotros, más que preocuparnos muchísimo por Oviedo, también por nosotros, pues mejorar esos inicios que dijo Arturo, que lo volvimos a hacer mal contra San Sebastián, bueno, pues estamos trabajando en eso, y bueno, veo al equipo motivado, veo al equipo con ganas de volver a la competición, y bueno, pues una victoria nos vendría muy bien para seguir ahí arriba. Pues la verdad es que muy bien, muy bien, porque son dos chavales jóvenes, que vienen con ganas, que seguro que nos van a dar intensidad, van a subir el ritmo, y bueno, pues yo estoy muy a favor de ese tipo de jugadores, así que estoy contento de que estén aquí, les estamos ayudando a que se adapten lo más rápido posible, y bueno, pues supongo que ellos también tienen ganas de ya jugar su primer partido, y nada, la verdad es que muy contentos con el rendimiento que están teniendo hasta ahora. Pues nada, muy contento, como sabes, llegué aquí con un contrato de tres meses, no te digo que mi primer objetivo era pensar solo en la renovación, sino volver a disfrutar, volver a sonreír, que es lo que dije cuando llegué aquí, creo que lo estoy consiguiendo, con muchísimo trabajo detrás de todo esto, así que nada, contento, a gusto en Melilla, pues intentar devolver esa confianza que el club ha depositado en mí, y nada, pues a seguir disfrutando.